Música Rápidamente en la zona del oriente se aproximan y anuncian las hostilidades y los ciudadanos que se han conseguido se emparta el lucho delante sin piedad sin cartel La típica mástica de misil de Paulus Brator Básicamente en el orden de Paulus Brator En vestida de vivo Han caído, tome caída En el extremo Hasta ahora el momento no hay disparados 4 contra 4 Vemos Ahora mismo 4 contra 3 No hay que dar Porque la gente está parando la nota literalmente 1, 2, 3, 2 Queda por lo tanto El super ¡Gracias! 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 ¡Gracias!